Y ahora vamos al tema de hoy, las implicaciones que tiene para el futuro del ejército de Nicaragua, para la justicia y para los principios constitucionales que establecen el derecho de todos los nicaragüenses a la libertad de expresión, este fallo condenatorio que emitió un jurado militar contra el teniente primero Yader Montiel, condenado por un supuesto delito contra el decoro militar por haber emitido una opinión en público, en su carácter personal, cuando se encontraba de vacaciones en San Miguelito Chontales, criticando la represión policial ocurrida en el Tule el 24 de diciembre pasado. Queremos analizar este hecho desde diferentes perspectivas, desde la óptica legal, la óptica del derecho constitucional, la visión que existe también desde las Fuerzas Armadas o la visión de la defensa y la seguridad y también desde la óptica de los derechos humanos. Nos acompañan esta noche el doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, Roberto Cajina, consultor en temas de defensa y seguridad, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Buenas noches Gonzalo, Roberto, Gabriel, gracias por acompañarnos. Ayer en este programa vimos las breves declaraciones que brindó el fiscal militar después de que se emitiera este fallo condenatorio en Huigalpa, cuando dijo que el médico militar Yader Montiel fue hallado culpable por el delito contra el decoro militar. No dijo en esa ocasión el fiscal de qué manera violó el código penal militar, no dijo cómo cometió ese delito, sin embargo, esa es la afirmación del fiscal. Veamos ahora las declaraciones del vocero del ejército, el coronel Manuel Guevara, justificando la condena en la cual agrega nuevos elementos por parte del ejército de Nicaragua. No somos deliberantes. De igual forma, en correspondencia al precepto constitucional, la ley 181 también así lo establece. ¿Qué significa esto? Que el oficial, el militar, el personal miembro de nuestra institución, tiene los canales establecidos para hacer sus planteamientos o expresar sus inquietudes. No utilizó ningún tipo de procedimiento de esta naturaleza y caso contrario, vociferó refiriéndose a una situación que indiscutiblemente se constituye en un delito. Él ingresó a nuestra institución en el año 2006, pero a escasos dos años ya estaba incurriendo en falta por ingerir licor. Situación que le provocó en varias ocasiones amonestaciones y sanciones. Aquí lo que se desarrolló fue un juicio sobre un delito militar, que claramente está tipificado. Eso es lo que dice el vocero del ejército. Somos, dice, una institución no deliberante, así lo establece la constitución. Él deliberó al emitir esta opinión. Eso está prohibido por la constitución y al haber hecho lo que hizo, dice el vocero del ejército, constituyó un delito. ¿Qué es deliberar? ¿Qué es lo que establece la constitución en cuanto a las regulaciones al ejército y la policía sobre su carácter no deliberativo? La constitución efectivamente señala que es la institución del ejército en este caso y la policía son, entre otras características, no deliberantes. ¿Qué cosa es deliberar? Es participar en un proceso institucional o bajo el marco institucional para debatir, discutir y finalmente decidir sobre una determinada propuesta o política pública o decisión política y, en este caso, en representación del ejército. Cualquier otra cosa que se vaya de esta breve noción de deliberar no es deliberar, yo añadiría un elemento que me parece fundamental también y es que esta consideración conceptual tiene que enmarcarse dentro de los principios fundamentales constitucionales que rigen al ejército, que es la subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil y el carácter imparcial a político y a partidario del mismo ejército. Por lo tanto, emitir opiniones para discutir apoyando o rechazando una propuesta política, pública, etcétera. Por ejemplo, que un militar se manifieste apoyando la campaña política de un partido, de un candidato o un proyecto de ley o una iniciativa que esté en debate del país. Eso es el mejor ejemplo que podríamos dar, muy sencillo pero muy gráfico. Eso es deliberar. Pero nunca la prohibición de deliberación institucional puede convertirse en un límite que sería absolutamente aberrante para prohibir un derecho constitucional, además un derecho que forme el núcleo duro de todo el sistema de derechos constitucionales. Aquellos derechos que están más íntimamente vinculados con la formación de la opinión pública y con el ejercicio de algunos derechos políticos que están en la base de la sociedad plural y de la democracia política, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, esos derechos doctrinariamente tienen lo que se llama una vis expansiva. Y todo el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional se interpreta de acuerdo con los principios pro homini, pro libertatis y en el caso en materia penal, un poco ya viendo el tema de la valoración de la prueba, el principio de indubio pro reo. Que aquí no hay ninguna duda si lo analizamos un poquito más adelante, tal vez, Carlos Fernando. Ahora, este argumento que presenta el vocero del ejército es relativamente nuevo en relación a esta controversia que está planteada desde hace varios días. Pregunto, Gonzalo, el CENID tuvo un representante en el juicio. ¿Lo planteó eso acaso el fiscal o el juez? Porque hasta ahora lo que sabíamos era de que al teniente primero lo acusan de haber emitido una opinión que dicen que va contra el decoro militar. Y cuando uno analiza el artículo específico, habla de conducta indecente, de conducta inmoral que afecta la imagen de la institución. Ahora estamos ante un nuevo argumento. ¿Se planteó eso en el juicio? Se planteó y fue desechado como argumento probatorio. Incluso hay que destacar el papel beligerante de la defensa. Porque el defensor se centró en desvirtuar la acusación del fiscal militar. Y el fiscal pretendió poner en la escena de la prueba y del juicio mismo, como un tema de fondo, el pasado del militar, que es lo que hace ayer el vocero del ejército, ante el impacto generalizado de la crítica a un juicio infundado, sin pruebas jurídicas, sin coherencia para el delito imputado por los hechos. Entonces recurrieron a una práctica que la utilizan bastante los militares y la policía, de sacar antecedentes para condenar por el presente. Como no tienen caso, se dice en la jerga judicial, no tienen caso porque además públicamente se les ha revertido, le sacan que él tuvo comportamientos de indisciplina, y hablan del 2006-2007, para condenarlo por el pasado y no por el caso concreto. Entonces ese es un argumento fuera de lugar, fue desechado, incluso se trató de poner ayer también para pedir y argumentar la pena máxima, porque pidieron ayer en el debate de la pena dos años, porque es el máximo en ese delito. Si se tratara de revisar el pasado, habría que hablar también de cuáles son los orígenes ya personales, familiares de este oficial del ejército, y según explicaba su familia, él se contacta por primera vez con el ejército desde los 14 años, cuando forma parte de ese contingente que se llamaba Los Carlitos, Roberto. Yo entiendo que Los Carlitos eran jóvenes, preadolescentes, que fueron reclutados para estudiar su bachillerato en Cuba. ¿Establecía eso alguna clase de condición o relación con el ejército, de que después harían carrera militar? Escrito no hay nada en ese sentido, era más un entendimiento entre quien tenía la necesidad de estudiar y quien tenía la posibilidad de enviarlos a estudiar, que en este caso era el ejército y sus relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la FARC. El tema no es si realmente cómo se vincula a él, si él después estudia medicina en Nicaragua, no tiene recursos para continuar estudiando, sale, regresa a estudiar a Cuba y él se involucra como médico militar. Además, desde el tiempo que se involucra como médico militar a la actualidad, conservar el grado de teniente primero es una exageración de tiempo. Ya debería haber tenido por lo menos un grado de capitán un poco mayor. Los civiles que se incorporan al ejército pueden llegar hasta el grado de teniente coronel. Más allá no pueden, y eso está normado en el código y en la normativa interna militar. El tema es que se le está juzgando por una opinión que no calza, como decía Gonzalo y como decía Gabriel, en el contenido de esa cláusula 3 del artículo específico que le están aplicando. Déjame agregar lo que dijo el vocero del ejército. Dice, hay canales establecidos en el ejército. No puede deliberar. Hay canales para que exprese su opinión y él no la expresó a través de los canales establecidos, sino que creo que usó la palabra, él vociferó, dijo él. Ahora, cuando el primer teniente primero emite una opinión en público ante varias personas que lo escuchan, él está hablando en nombre del ejército, él está dando su opinión particular. Cuando él está, en ese caso, de pase de vacaciones, un militar está impedido de opinar, está impedido de comentar con otras personas, ya sea en su familia, bajo techo o en una esquina, a cualquier opinión sobre diferentes aspectos. Lo que está diciendo el ejército es que no puede opinar. Entonces, el ejército está violando la constitución, porque el artículo 29 de la constitución política dice textualmente que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. No puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos. Y el artículo 30 dice que todos los nicaragüenses, y no dice militares o civiles, todos los nicaragüenses en general, tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público, en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita por cualquier otro medio. Es decir, de hecho, el proceso es anticonstitucional y violatorio de la constitución. ¿Amén de qué significa una violación de los derechos individuales que establece el título cuarto de la constitución política de Nicaragua? Carlos Fernando, regalame 30 segundos, porque yo quiero volver a estas declaraciones que me parece que no tienen desperdicio, en realidad, y vincularlo con lo que dice Maestro Roberto. Las declaraciones del vocero son prácticamente la confesión, son la aceptación de que aquí no hay delito, y de que es una actuación política así, definitivamente. Hay dos grupos de conceptos fundamentales en el artículo que ellos aplican, unos que definen o relacionan las conductas tipificadas, la deshonestidad, la indecoración, la inmoralidad, la indecencia, que tienen contenidos parecidos, pues tienen matices diferentes, pero todo tiene que ver con respetar las buenas costumbres, que en un tiempo y lugar determinado se conocen, con el hecho de tener una coherencia e integridad entre lo que se dice y lo que se hace, con el hecho de no tener comportamientos faltos a la educación, a la rectitud, es decir, es obviamente fácil unanimidad universal, que aquí no hay nada de lo que la ley dice que hay que hacer para cometer este delito, pero además no basta ser deshonesto, ni indecente, ni indecoroso, no es suficiente para cometer este delito. Es necesario además que esta indecencia o deshonestidad produzca una lesión al orden y a la disciplina militar. Si el ejército sabe que hay un alboroto, pues permíteme esta expresión, que hay, que está todo el ejército, digamos, levantado y que están en contra de lo que ocurre en el Tule, y que están en contra de las políticas del gobierno, hombre, a lo mejor, pero aún así no se comete el delito porque no hay indecencia, no hay deshonestidad. Lo que quiero decir es que ni por un lado existe la conducta tipificada, ni por otro lado que se sepa los miembros del ejército están levantados, pues digamos, están clamoreando contra estas políticas. Por lo tanto, el coronel Guevara no tiene más que inventarse un contenido que no tiene el artículo y habla de deliberación, habla de no deliberación, supongamos que no es, y quiero dejarlo tajantemente aquí dicho desde mi opinión, no deliberó el teniente Montiel, emitió una opinión que todos tenemos derecho a emitir. Como pudo haber opinado a favor de la acción de la policía. Así es, así es. Y pudo haber dicho que la policía estaba actuando correctamente al reprimir a los campesinos que estaban protestando en el Tule, porque quizás él en su fuero interno no estaría de acuerdo con esa protesta. Pero a lo mejor hubiera sido premiado por eso y no castigado. Aunque hubiera liberado, eso no es el delito, aunque hubiese deliberado, aunque hubiese sido deliberación que está prohibida constitucionalmente para la institución, ese no es el delito que están aplicando ni está tipificado el delito de deliberación. Y como es tan burda la manipulación, dice o deja entrever que si lo hubiera canalizado a lo interior del ejército, en los canales correspondientes, parece que dice que no hubiera habido delito. O sea, es que el delito no significa si lo comete dentro del ejército y se lo comunica a los superiores o si lo exigen público. Pero Gabriel, Gabriel, pero es que esos canales no existen. No, no existen. Porque el ejército tiene una estructura vertical ya de mando en donde los canales no te permiten la deliberación. Roberto, yo lo que supongo que él dice, si nos lo hubiera dicho a nosotros, a los jefes, no estuviera ni con este clavo que tiene ahorita y nosotros ya nos hubiéramos encargado de... Solamente porque nosotros conocimos el caso y lo hablamos con el médico. Te lo compartió Wendy, la colega Wendy Florella, días anteriores. El médico, médico y militar, no estaba en misión ni de médico ni como militar. Porque son condiciones para llegar a armar el delito como tal. Él no estaba ni como médico ni como militar. Y otra cosa que es interesante y la estábamos compartiendo ahora con su familia y además él lo dijo en la audiencia, ¿verdad? Él se declaró no culpable y dijo, ratificó que es un juicio político y nos compartió eso. Él dijo esas palabras y no se convierte ni siquiera en un mitín. Porque no estaba con el uniforme hablando en nombre del ejército. Ni como médico ni como militar. Y él dice, y lo más impresionante es que estaba el puesto de salud recibiendo heridos y lesionados. Y aparece como testigo, que después no declaró, la directora del centro de salud. Que es impensable que estuviera pendiente de lo que dijera una persona en su casa o en la acera si estaba atendiendo heridos porque estaba en emergencia el centro de salud. Incluso en términos probatorios el caso no pudo articularse. Si aquí estamos ante una decisión política que adoptó el ejército que ahora intenta cubrirse jurídicamente, primero con el código militar, después con algunas alusiones a la constitución, tratemos de entender entonces por qué toma el ejército esa decisión política, qué teme o qué le lleva al mando militar tomar esta acción. ¿Es una acción contra el teniente primero Montiel por alguna razón particular? ¿Es una acción que apunta a transmitir un mensaje hacia otros sectores? ¿Hacia quiénes? ¿Qué consecuencias tiene esto, Roberto? Yo pienso que sí es un mensaje no solamente para el teniente y médico, sino para toda la oficialidad y la misma tropa del ejército. Es un mensaje intimidatorio. Cualquiera que no piense como piensa el Ejecutivo, que nosotros somos caja de resonancia del Ejecutivo, se puede someter o va a ser sometido a la justicia militar. Una justicia militar, que no sé si Gabriel va a coincidir conmigo, que entre 2005 y 2007 Nicaragua elaboró un paquete de justicia penal militar, modelo en América Latina. Y lo lamentable es que hoy, teniendo un código penal, un código de procedimiento penal y la ley de tribunales militares, que son modernas y son modelos en América Latina, si usted se está utilizando para un fin totalmente perverso, para usar la expresión de Gabriel en ese sentido. Es decir, una legislación militar penal, moderna, nueva, por encima incluso de la misma de Argentina, que fue reformada hace poco, perdón, que sea utilizada con fines políticos y además con fines intimidatorios en términos políticos, porque está intimidando a cualquiera. Si Gonzalo Carrión ha emitido su opinión en ese momento, no sé qué le hubiera pasado a Gonzalo, no está sujeto a ninguna forma de artificio legal en el Ejército. O Gabriel o yo hubiéramos emitido su opinión, posiblemente hubiera pasado sin pena ni gloria. Pero había que mandar un mensaje al Ejército, un mensaje a la oficialidad del Ejército, y un mensaje en general a todos los miembros del Ejército, oficiales y tropas, que no pueden oponerse de ninguna manera a los planes que están establecidos y con los que está vinculado el Ejército, a través de la reforma a la Ley 181 y la reforma a la Constitución con los megaproyectos del presidente Ortega. ¿Cómo valoran ustedes la resonancia que esto tiene fuera de las filas militares? Es decir, desde el punto de vista del deterioro que se percibe en el país en cuanto al clima de libertad de opinión, gente que dice que se siente intimidada, cooptada. Bueno, la familia de este militar dice, por ejemplo, que tiene miedo para opinar. ¿Tendrá esto una repercusión más allá del caso del Ejército? Primero, no es extraño que el militar, el médico, nos haya compartido a nosotros sus emociones, su temor. Incluso nos dice, cuando nosotros lo entrevistamos, que dicho sea paso con la facilitación de la auditoría militar, cuando lo visitamos, él nos expresa el temor y nos dice, no hay delito, esto es un juicio político, yo soy un reo político y les pido que esto no se diga todavía así porque yo espero que se termine el juicio con la confianza de que lo van a declarar no culpable porque está seguro que no ha cometido delito. Pero en el desarrollo, la familia con él deciden, denúncienlo públicamente porque a pesar de los temores, me están presionando y todo para que me declare culpable y terminar para que no se hable más. Porque definitivamente, en materia de administración del caso, el ejército, a través del proceso, querían terminar pronto ese caso. Y por eso él nos dijo, me están presionando para que me declare culpable. Políticamente hablando, eso ya trascendió. Incluso nosotros vamos a activar un mecanismo de campaña internacional por la libertad del detenido sobre la ASA, que es definitivamente un condenado políticamente, es un reo político. Fue condenado por expresar lo que pensaba. Y la familia nos dijo, todavía ayer estamos con miedo, pero, y nos compartió Denny, que fue el coordinador nuestro que estuvo en la audiencia, tanto la familia como el médico se mantuvieron firmes. Porque si normalmente una persona cuando está presa en cualquier unidad policial o está enjuiciada, por solo el hecho de estar privado de libertad, la gente se achanta. Y la gente, a pesar de los temores, más en manos de los militares, la gente no se doblegó, mantuvo firme, firme, e incluso nos anunciaron, van a apelar, pero simultáneamente nosotros vamos a, ya se está preparando la comunicación para que a nivel internacional, tanto a Amnistía Internacional como a grupos de detenciones arbitrarias. Es decir, el mecanismo a nivel internacional de denuncia y consideramos que políticamente es más dañino para el Ejército a mediano y largo plazo, porque si a ese militar le han procedido a dar la baja, porque una persona, para ellos que no está a tono, posiblemente no hubiera tenido mucha implicancia de carácter política. Al pasarle la cuenta para mandar mensaje a toda la tropa, más bien lo que genera es un despertar, porque dicho sea de paso, nosotros en los últimos años hemos estado recibiendo más soldados de denuncia por abusos al interno en el Ejército. De tal manera que eso puede tener un impacto político más negativo. Hay un deterioro, hay un proceso regresivo de la institución militar y esta medida no abona a la fortaleza del Ejército. Desde el punto de vista de la proyección de la imagen de Nicaragua, de la justicia, de los derechos humanos, del respeto a la libertad de expresión, hay también un mensaje, bueno, en primer lugar hacia los nicaragüenses, pero también hacia el exterior y esto está directamente conectado también con el tema de la agenda canalera y las protestas sociales que se han venido desarrollando. Es decir, pareciera que en este hecho se resume un poco toda la crisis que está planteada, por lo menos el reclamo que hace un sector de la sociedad en relación al tema del canal. Sí, yo creo que sí, ojalá que también como decís a nivel internacional, eso dependerá de cómo se gestionan las distintas fuerzas políticas en la sociedad civil en el ámbito internacional, pero sin lugar a dudas se inscribe en la lógica sistemática de un sistema, un régimen autoritario y que yo lo veo ahorita a mediano plazo pero también a largo plazo. A mediano plazo me parece que las elecciones están incidiendo en una cierta estrategia, una toma de sesiones de socar tuercas y de ir moviendo las fichas para que no haya la mínima posibilidad de que haya un verdadero juego del poder y a largo plazo el régimen del comandante Ortega se sustenta básicamente en la fuerza, no se sustenta en la legitimidad, en la voluntad popular, sino en la fuerza. Pero el gobierno y el ejército han exhibido fuerza, legitimidad con esta acción o más bien no están exponiendo debilidad, vulnerabilidad. Digo esto porque hubo un alto oficial en retiro del ejército hizo un comentario, un comentario privado, no está deliberando y dice me da la impresión que hay una suerte de paranoia de los compañeros que están al frente del ejército como que se sienten amenazados, como que se sienten cuestionados, no sé si eso tiene que ver con el tema de la reciente reelección del general Avilés que es un punto que está en discusión en relación a su legitimidad o no, pero vamos, ganó el ejército, demostró fuerza con este acto y el gobierno. En base a lo que Gabriel ha señalado y lo que Gonzalo ha señalado, el gran perdedor aquí es el ejército como institución, la legitimidad de la institución está por debajo de la perversidad de utilizar una causal inaplicable a un delito inexistente. De la misma manera que hay países en donde se ha criminalizado la protesta social, hombre, aquí estamos a la puerta de la criminalización de la opinión de un miembro del ejército o de un miembro de la sociedad en general. Es decir, de tal manera que la seguridad jurídica ya de los miembros del ejército estén entredichos como la seguridad jurídica de cualquier ciudadano nicaragüense que se oponga. Yo no digo fortaleza institucional, quiero decir un burdo acto de fuerza, de violencia institucional más bien y eso obviamente debilita, menoscaba el proceso que venía trayendo el ejército pues mal que bien ahí con sus tropezones pero al final de cuentas de fortalecimiento institucional. Pero hay un deterioro que se expresa solo le pongo un ejemplo y Cajina lo conoce y lo recuerda cuando hubo el proceso de transformación hacia profesionalización del ejército y la despartidarización del ejército estaba terminando el gobierno de Doña Violeta cuando se aprueba la ley 181 expresión de la sociedad civil y nosotros participamos en un proceso amplio de discusión estaba activo en lo que era el Ministerio de Defensa ahí nos vimos en ese proceso de transformación hacia la institucionalización cuando se va la reforma ahorita la hacen solo son los interesados del ejército ahí hay un proceso también regresivo mientras más cercano está hacia el partido de gobierno en este caso hasta el presidente de la república más distante de la sociedad y ese es un retroceso tan grande como eso incluso en el caso de nosotros nosotros interactuábamos con el estado mayor del ejército incluso en medio de denuncias gravísimas y ahora hay un distanciamiento real cuando el ejército como institución presidido oficialmente por su mando superior por el jefe del ejército y por el alto mando participa en un acto público en el que se exhibe la bandera nacional a la par de la bandera del partido de gobierno como se interpreta eso es un acto político puede el ejército alegar bueno esos son los símbolos del gobierno y el gobierno puso esa bandera y por lo tanto nosotros no tenemos o si tenemos responsabilidad o corresponsabilidad no es eso acaso una confusión partidaria en la institución no entramos volvemos al punto original de esta conversación no esté el ejército como institución enviando un mensaje a la sociedad de alineamiento político con un partido es o no eso de liberación eso es totalmente de liberación y eso sí es una falta al decoro militar esa es una falta grave diría yo al decoro militar que es imputable directamente al mando superior del ejército permitir que banderas partidarias presidan un acto institucional que por mandato constitucional es apartidario es la pongan como la pongan y la dibujen como la dibujen es una grave violación a la constitución a la institución al decoro militar y envía un mensaje a la población de que el ejército de Nicaragua es un instrumento del partido de gobierno y que los que no estén cercanos o comulguen con los intereses del partido de gobierno no deben de ver en el ejército a una institución cumplidora de las finalidades constitucionales sino prácticamente un adversario y yo creo que cada vez más va a ir quedando eso al descubierto yo quisiera señalar finalmente Carlos Fernando que en realidad si hay delitos aquí muy probablemente yo no soy autoridad para decirlo pero hay autoridades el ministerio público debería de interesarse en investigar posibles delitos de la fiscalía militar del juez de la delegada del minsa porque hay delitos contra la constitución el código penal tiene específicamente un delito contra la libertad de expresión y de información el delito de discriminación el delito de abuso de autoridad e incluso prevaricato cuando fallas contra texto expreso de la ley es decir ahí hay un montón de delitos probablemente que tendría que ser investigados por el ministerio público digo y no el fiscal militar porque son delitos comunes pues no son aunque sean cometidos por militares o eventualmente cometidos por militares son delitos comunes gracias doctor Gabriel Álvarez Roberto Cajina Gonzalo Carrión por sus reflexiones y deliberaciones esta noche seguramente la gente pues seguirá conversando opinando sobre este tema en sus hogares los militares seguramente con mayor cautela pero no dejarán de opinar son seres pensantes tienen un alto nivel de conciencia y patriotismo y difícil pensar que en el ejército entre los militares activos entre los militares en retiro no existe en este momento una expresión de solidaridad y de admiración por la actuación de este teniente primero Yader Montiel fue arrinconado fue enjuiciado ha sido condenado pero nunca se declaró culpable y hasta el último momento ha mantenido que no cometió delito y que esto fue un juicio político y y y y y Gracias por ver el video.